Soy Buenas noches padre, perdónme que lo moleste, pero vine a confesarme No es molestia hija mía, para eso estamos, el señor y yo vamos a escucharte Cuenta, ¿qué te pasa? Vera, padre, ayer andaba navegando por internet y encontré una página que te decía qué pecado eres según tu signo zodiacal Y yo, siendo cáncer, soy uno de los siete pecados capitales ¿Pero qué tonterías dices, niña? No son tonterías, padre, al contrario, la descripción de la página me caracteriza por completo Yo soy un pecado capital No permitiré esta ofensa en la casa del señor Deja de decir cosas estúpidas y sin sentido Pero todo es verdad Entonces dime, según tú, ¿qué pecado eres? Vera, padre, yo soy la pereza La salvación política Gracias por ver el video.